El Porto, que contó con los futbolistas mexicanos Héctor Herrera y Jesús Manuel Corona en el once titular, se dio liderato de la Liga de Portugal luego de caer en el Clásico por dos goles a uno ante el Benfica. Héctor Herrera jugó todo el partido, tratando de ser el motor en el medio campo, pero no tuvo la claridad necesaria. Ecatito Corona pasó desapercibido y salió de cambio al minuto 61. Con este resultado, el Benfica se apoderó del liderato con 59 unidades, mientras que el Porto se estancó con 57 puntos.